Dejamos atrás Centroamérica, nos vamos hasta Suramérica, específicamente hasta el Paraguay, donde miles de campesinos iniciaron lo que denominan la larga marcha para exigir la renuncia del presidente de la República, Horacio Cartes. La movilización convocada por el partido Paraguay-Puajuná recorrerá cerca de 60 kilómetros hasta llegar a la capital con sus reivindicaciones. Veamos el informe de nuestro compañero desde Paraguay, Osvaldo Sallas. Desde distintas comunidades del interior del país, miles de campesinos han iniciado una marcha que pretende llegar hasta la capital. Cargados de reclamos y denuncias contra el gobierno de Horacio Cartes, los labriegos exigen un país para la mayoría. Entendemos que este gobierno desde el inicio asumió una posición de representar neta y exclusivamente los intereses multinacionales e imperialistas de explotación y de expoliación sobre nuestra nación y sobre nuestro pueblo. Convocada por el izquierdista partido Paraguay-Puajuná, y con el apoyo de organizaciones sociales, la denominada Larga Marcha recorrerá decenas de kilómetros, invitando a la población a sumarse a la protesta y denunciar al gobierno. Estas autoridades han salpicado por la corrupción, por la narcopolítica, y la política de Horacio Cartes es para una minoría absoluta, es latifundista, terrateniente, ganadero, banquero, y la gran mayoría de nuestro pueblo hoy desprotegido, hoy agudiza la pobreza, hoy agudiza la violencia. Tras más de un año de movilizaciones y protestas populares contra las políticas neoliberales del gobierno, el partido Paraguay-Puajuná reclama la salida de Horacio Cartes y una nueva constitución que garantice una democracia real. Planteamos a través de la proclama de octubre su renuncia y la instalación de una junta patriótica que encamine el destino del país, que instale en el proceso el debate, la participación directa de nuestro pueblo, una constituyente. La larga marcha traerá a miles de paraguayos y paraguayas hasta la capital del país para reclamar tierra, trabajo y mejoras en los servicios públicos, exigiendo la renuncia del presidente Cartes, al que califican de antinacional y antipopular. Osvaldo Sallas, Telesur Asunción.